¿Qué es el cartel identificativo de las personas? No sé si ya hay alguien con alguna pregunta preparada. Os rogamos, como de costumbre, que levantéis la mano para que os acerquen un micrófono, para que cuando lo tengáis, por favor, identificaros un poco para que sepamos sobre todo a qué sector pertenecéis o a qué parte del sector, de forma que entendamos mejor por qué preguntáis o cuál es el sentido de la pregunta. Y con eso ya arrancamos y vamos bastante bien de tiempo. Tampoco hay por qué acabar a las dos. Si hay interés, podemos alargarlo un poquito más. Pero, en fin, vamos a abrir esta ronda de ruidos y preguntas. Ya tenemos aquí una persona. Pues adelante. Hola, soy Javier Arboleda, de Hyundai Motor España. Mi pregunta va dirigida a los colegas Octavio y Gerardo, de PSA. Me gustaría saber cómo cubrir los gastos de la conexión telefónica que incluye vuestro sistema. Hay una contratación internacional para los 17 países y el precio de la comunicación de la SIM está incluido dentro del precio de la opción. Es decir, que está de por vida mientras el vehículo esté en funcionamiento, ese servicio está cubierto. Muy bien. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Por ahí veo otra persona. Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Alonso y vengo del departamento de proveedores de Pelayo, de una aseguradora. Y tengo varias preguntas para hacer también a los señores de Peugeot sobre su sistema. Si les parece, les digo las tres o cuatro que tengo y luego me las responden. La primera de ellas es sobre qué sucede cuando el vehículo cambia de propietario, puesto que se supone que tienen ustedes los datos registrados de ese primer cliente y qué sucede después. La segunda pregunta es en relación a la asistencia en caso de accidente, cuando se requiere la asistencia de una grúa. Pues si ustedes tienen algún registro de las grúas o del seguro de ese cliente que ha sucedido al accidente para poder solicitar el servicio a un proveedor de la compañía aseguradora. La tercera cuestión es sobre el tema de si hay un accidente que se pone en contacto las plataformas con el conductor que está dentro del vehículo. Y mi pregunta es qué sucede si el conductor, como parece que sucede en la mayoría de los casos, cuando tiene un accidente sale del vehículo, entonces esa comunicación a través del micrófono y el otro que ustedes tienen dentro del vehículo, pues no es posible. Y por último, les quería pedir su opinión sobre las posibilidades de hacer universal este sistema. Ustedes tienen el sistema a través de IMA ibérica y para las marcas de ustedes, pero cuál es su opinión sobre si es posible que este sistema llegue a ser obligatorio, como parece que quieren que sea la Unión Europea dentro de unos años, y cómo se puede hacer eso, llevar a la práctica cuando ustedes tienen una única plataforma y supongo que otras empresas tendrán otras plataformas. Y esas son mis preguntas. Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. El caso de enajenación del vehículo o que pase el vehículo a ser… El caso de enajenación del vehículo o que el vehículo sea baja. Está todo planificado, hay un protocolo. El cliente en muchos casos no es el primer cliente. Es decir, este servicio se da de alta en el momento de la compra del vehículo. Para darse de alta tiene que firmar un contrato que llegará a nuestras instalaciones y nosotros lo registramos. Va ligado a un correo de internet y a una clave y contraseña. Se tiene que dar de alta en un espacio personal y a partir de ese momento todos los servicios están activos. De esa forma tenemos los contratos firmados y la cesión de datos y cumplimos la ley orgánica de protección de datos. En caso de que el cliente venda el vehículo, dentro del contrato hay una cláusula en la que pone que en caso de venta del vehículo nos lo tiene que comunicar para dar de baja el servicio. El nuevo propietario nos comunicaría la aceptación, crearía una cuenta dentro de su espacio personal y nosotros a partir de ese momento guardaríamos los datos del primer usuario en el que quedarían registrados y nunca el segundo usuario tendría acceso a esos datos porque los datos son siempre y en todo momento propiedad del conductor, no son propiedad de nuestra y a partir de ese momento los nuevos datos irían complementándose en la nueva cuenta del nuevo conductor. Creo que con esto quedará un poco clara esta primera pregunta. referente al tema de la asistencia, nosotros trabajamos básicamente en los 17 países tanto con IMA, es una empresa mutual de seguros que agrupa compañías de seguros, pero también trabajamos con lo que se llama Arc Europe, los Reales Automóviles Club. En la mayoría de los países, de los 17 países, el servicio de plataforma de asistencia lo hace IMA y en otros países los hacen los Automóviles Club. Ellos son los que gestionan el dosiero y ellos en función de la plataforma hay unos protocolos que son revisados y trabajados continuamente para tratar de dar la mejor respuesta e ir aprendiendo de toda la casuística que va surgiendo, esos protocolos están reglamentados, tanto lo que es protección de datos, grabaciones como de los servicios prestados. Y esas plataformas tienen contacto con proveedores de asistencia, con gruistas. Y entonces, si el cliente especifica un determinado proveedor en caso de asistencia, indudablemente se atiende a la petición del cliente. Si el cliente no atiende o no responde o no indica nada, inmediatamente la plataforma, si hay quien enviar una grúa de asistencia, manda de toda la red de colaboradores que conoce, el que esté más cercano para poder dar ese nivel de asistencia en el caso de grúa. Pero siempre teniendo en cuenta, si el cliente indica algo y si no indica nada, como hay que dar una prestación de servicio, la plataforma de la red que conoce y que trabajan no solamente con colaboradores Peugeot o Citroën, dentro de nuestras redes de postventa, los servicios oficiales, muchos de ellos son colaboradores de asistencia y tienen grúa propia. Entonces, en ocasiones, bien es nuestra propia red, bien son redes colaboradoras que utilizan tanto IMA en distintos países como los automóviles club, en el sentido de enviar una grúa de asistencia. ¿Puedes repetirme las otras preguntas, por favor? Porque no me he traído a papel para apuntar. Ha sido un fallo. Pido disculpas. ¿Qué ocurría si el conductor del vehículo salía del vehículo antes de que se produjera la comunicación telefónica con la plataforma? Y luego la última era que si nos podían dar una opinión suya sobre esto, cómo se puede llevar a la práctica de forma universal, digamos. Si no hay contacto con el conductor, bien porque este no responde o bien porque se encuentra fuera del vehículo, se contacta inmediatamente con la plataforma 112 y se envía. Es decir, el protocolo lo dice claramente. No hay respuesta, no puede hablar con alguien, no hay comunicación vocal, independientemente de la causa. Es decir, puede ser porque la persona no pueda hablar o porque esté fuera del vehículo, el protocolo está establecido que inmediatamente se avisa al 112 para que envíe los servicios de emergencia. Es decir, no hay una espera de ver si entra en el coche a coger el móvil o no. Es decir, el operador se identifica, habla, no hay respuesta, inmediatamente contacta con el 112. Y al transmitir la información al 112 de que no hay respuesta, el 112 ya toma las medidas de protocolo necesarias para enviar toda la ayuda necesaria hacia ese punto de acción. En cuanto a una democratización de lo que estamos nosotros y hemos sido pioneros, el grupo trabaja abiertamente con la Comisión Europea, hemos hecho llegar nuestros puntos de vista. Nos da pena que no se cumpla el plazo que estaba previsto, que era para el año 2015, por la situación de otros países y de otros fabricantes de automóviles, como aportó antes mi compañero Octavio, se ha producido una mora hasta octubre de 2017. Y lo que el grupo sí tiene como postura clara y definida es que tiene que haber un intermediario, sea una entidad pública o sea una entidad privada. A nosotros no nos preocupa el que sea una entidad pública o privada, pero sí tiene que haber alguien que actúe de filtro de llamada. ¿Por qué? Porque si no saturamos los servicios de emergencia. Vuelvo al ejemplo, no puedo hablar de otros fabricantes, pero hay un millón, seiscientos mil vehículos largos, Peugeot, Citroën, DS, que están circulando en Europa, en esos países que tienen este equipamiento. Si cogemos de los cien mil el ejemplo de España, un tres por ciento, apliquémoslo a otros fabricantes en el mismo número de países, se podría estar produciendo una saturación de los servicios de emergencia que les harían ineficaces. Entonces, entendemos y defendemos que tiene que haber alguien. Ese alguien puede ser el poder público o puede ser un grupo privado, como puede ser una institución, como los automóviles club o compañías especializadas en dar este soporte, que pueda filtrar, pueda dirigir y pueda verdaderamente hacer llegar a los servicios de emergencia lo que es necesario. Otra cosa importante y que seguimos insistiendo es que haya una coordinación de los servicios de emergencia. En Francia, hoy por hoy, la plataforma tiene que estar llamando a tres sitios distintos, con lo cual se produce un retraso y se produce un problema de coordinación de todos los operadores en momentos críticos y que hay que ser ágiles en la respuesta. Pero el grupo trabaja abiertamente con… Ahí no somos competidores. Aquí lo que estamos es tratando de democratizar al mismo para que todo vehículo que salga al mercado cuanto antes, y parece ser que no será antes de octubre de 2017, incorpore esta solución. Buenos días, soy Miguel Ángel Jimeno, represento a posventa.info y talleres en comunicación, medios de comunicación especializados en la posventa. Mi pregunta-reflexión era la siguiente. Primero, ahora mismo la Comisión Europea está discutiendo el tema. Hay una primera pregunta que yo me planteo, que es, ¿quién es el propietario de la información? Es el conductor, es el propietario del vehículo, me parece que ha de ser uno de esos dos, aunque posiblemente haya otro tipo de teorías y posiblemente alguna marca esté diciendo que el propietario de la información es el constructor. Segundo, esa información vale dinero, la información vale dinero. Como conductor o como propietario de un vehículo, soy propietario de una información que vale un dinero, con la cual aquí se ha estado hablando de todas las posibilidades de negocio que se abren, es decir, va a haber una serie de empresas y entidades que van a hacer negocio con esa información. No puedo comprender cómo alguien piensa en cuánto va a costar. Quiero pensar que a alguien se le encenderá la luz y va a decir cuánto me voy a ahorrar yo, propietario de la información, por ceder esa información. Y como corolario más o menos final, esa información yo la voy a tener que ceder íntegramente a un solo operador. Voy a poder dividir mi información y darle la información que considere pertinente a unos y a otros. Para las compañías de seguros, mi información es muy valiosa y probablemente me van a contestar que si no la doy, quiere decir que soy un conductor de riesgo o un propietario de vehículo de riesgo y, por tanto, mi póliza es más elevada. Para un taller o para una posventa marquista o no marquista, mi información le significa unas posibilidades de negocio a la hora de reparar mi vehículo. Voy a poder elegir yo con quienes hago negocio como conductor. La pregunta iba dirigida a Peugeot. Como dice Peugeot, el objetivo es democratizar la asistencia y hacerlo más inteligente. Entonces, con Allianz en Francia tenemos un sistema en el cual si el dongo notifica una deceleración que no es posible por frenado, entonces el dongo supone que ha habido un accidente, manda notificación al smartphone y luego el smartphone manda una notificación al Mundial Assistance. Y luego la agencia de asistencia de Allianz sabe dónde está el vehículo, lo que ha pasado y quién es el conductor. Y puede mandar un servicio de emergencia, puede hablar con la persona que manda su móvil, si está dentro del coche o si está fuera de él, y luego rescatarle si es necesario. Hay que tener en cuenta que este sistema se ha democratizado, es barato, pero no es tan fiable como un aparato embebido de un fabricante, como el BTA que tiene Renault, que tiene Peugeot, que ha anunciado antes. La otra pregunta era quién es el propietario de los datos. Los datos, según TomTom, es del usuario, él mismo, ella misma, es la persona quien puede decidir quién puede usar los datos y para qué fin. Y para decidir que él permite a una aseguradora que use los datos, para eso tiene que autorizarlo de forma específicamente, si entiendo que me beneficia para este propósito y si lo quiero. En Francia y en Alemania los reglamentos son muy estrictos. Nosotros en Francia tenemos el CNIL, lo que tenemos en Alemania, y son muy estrictos. Y ellos prohíben cualquier aseguradora que aumentar la prima según los datos que recojan. Está prohibido. Gracias. I'm José Osorov from Telephonic, a phone company. Two questions. Firstly, for Octavio and Gerardo. I understood from your talk that the black box unit is operative, or at least installed in all new vehicles you sell in Europe. I want to know if really the lead automatic is maintained for the garage and operative. And then for Pascal and David, I'd like you to assess for a promoter such as TomTom, what is the threat that the manufacturer may include, as is include in all models, a system. To answer your question, this may be in any vehicles. Currently, as we said, 10% of the sales of the PSA group contain our appliances. And as to the question of the after sale leads, it's an application that's being produced for one year, only by Citroen. And yes, it's a direct marketing action. All the leads generate directly information. This information is compiled in the server. It gives seven levels of alert. Six of them are maintenance alert. And the seventh one is assessing others. It's essentially a breakdown that goes, is linked to recovery, breakdown recovery. And the others are linked, as we said, to a trustworthy dealer. It doesn't have to be the dealer that sold the car 99%. It is the case with the person has changed their address or has a garage that they trust. The dealer is contacted and the dealer contacts the client. And... Voy a... Voy a añadir algo a la contestación. Si va a la Cali y ve los coches, entonces habrá quizás un 50% de los coches que ven en la Cali que tienen un conector OBD y por lo tanto que son compatibles con tales dispositivos. Entonces, esto es una rara oportunidad para añadir características como monitorear el estilo de conducción, la asistencia y también una llamada de automática si hay un accidente. Y también pueden salir a la Cali para ver los coches. Verán que la mayoría de los Renault llevan un TomTom, el aparato de Link. Pronto los Peugeot también lo tendrán. También Toyota, Fiat y demás. A lo mejor se acuerdan de la primera dispositiva que ha mostrado David. Esto demuestra que TomTom coopera muy estrechamente con los fabricantes de vehículos, incluido Peugeot. Y nosotros realmente lo vemos como una oportunidad para que después de 2018, los coches nuevos poco a poco van a tener una unidad telemática. Y también pensamos que es una oportunidad que muchos coches tales como los Peugeot que hemos visto hoy, que van a recopilar datos en sus sistemas informativos. Y luego es una oportunidad para el TomTom que ofrezca a PSA, Renault, todas las marcas que tengan acceso a sus sistemas de información para que podamos compilar más datos. La gran ventaja para el dueño de flota que tienen, por ejemplo, 8 Renault y quien quiere comprar 2 Peugeot, por ejemplo. Luego, si Peugeot es un socio para TomTom telemática, luego el comercial puede decir Oye, si compras Peugeot, entonces no tienes que montar ningún aparato telemática después de venta porque el aparato a bordo ya cumple y entonces el coche Peugeot llegará a ser mucho más atractivo que los coches de la competencia. Justo una pequeña clarificación, lo que va a ser legislado por la Unión Europea es igual. Los otros son gracias al hecho de que una solución será implementada, que puede tener el modulo GPS y el GSN, ciertos servicios que van a aparecer, pero puede haber soluciones que no tienen información sobre este dato. Y puede haber diferentes soluciones, según los fabricantes que hemos presentado esto a PSA. Gracias. ¿Alguien más? Como veis, en las diferentes ponencias hemos visto varios enfoques diferentes de cómo aplicar la telemática a la gestión de flotas o a las flotas. Hemos visto un enfoque desde el fabricante, hemos visto enfoques desde proveedores más cercanos a la parte mecánica, taller, tonton, telematics. En realidad, yo creo que por el momento, en un vehículo, y yo creo que la tendencia va a ser que convivan diferentes sistemas telemáticos en paralelo. Es decir, el fabricante podría estar instalando sus sistemas para generar sus leads a talleres, para hacer la gestión que tenga que hacer en caso de accidente, etc. Tal vez el gestor de la flota que consume estos vehículos, que pueden ser los Peugeot y llevan estos sistemas, lo que quiere son los paneles de los informes de Webflit, sus cuadros de mando, su comunicación interactiva con los conductores, etc. Pero, además, ese vehículo puede pertenecer a una compañía de renting que, además, quiere hacer una gestión telemática de ese vehículo para sacar el máximo beneficio, poder venderlo en el momento óptimo en el mercado secundario. Es decir, cada enfoque puede requerir de un sistema telemático independiente. Idealmente sería fantástico que todo funcione en una sola caja negra, ¿verdad? Pero yo creo que son, en realidad, complementarios. Esto es lo que quería decir respecto a la competencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Soy Ignacio Juárez de Césumab y la verdad que tengo montones de preguntas. Entonces, no estaríamos aquí hasta pasado mañana. Bueno, solamente para deciros una cosa, cuando hemos montado la jornada de hoy, el problema era dónde poner el límite, porque, evidentemente, la telemática da mucho de sí. Podríamos estar aquí una semana entera y no terminaríamos. Pero sí tengo dos preguntas, y las dos son para Carlos López. La primera, me gustaría saber cuál es el sistema de comercialización de vuestro sistema, del GOLO. Y la segunda es, probablemente, tú quizás estés más en contacto con los talleres independientes, porque aquí, por lo generalmente, pues estamos hablando de constructores, estamos hablando también, por ejemplo, para la parte de TomTom. Veo que están también, digamos, muy próximos, aunque también tienen soluciones independientes, pero también están en contacto con los fabricantes de vehículos. ¿Cuál puede ser, digamos, en qué lugar quedan los talleres independientes, con todo esto que se nos y se les viene encima? A ver, a la primera hemos visto que la aplicación tiene una cantidad de usos muy variada. Por tanto, la forma en que podría llegar al usuario es muy variada también. Bien, nosotros lo que creemos es que van a haber dos grandes canales de venta de este producto. Uno va a ser el profesional, o sea, todo lo que tenga que ver con las redes de talleres enfocadas hacia la red, digamos, del taller y el taller a la vez al usuario. Por tanto, en este caso, el taller sería uno de los prescriptores de la venta del producto. Y, por otra parte, digamos, como el cliente final es el consumidor, es el usuario del coche. Ya hablábamos antes de que, aparte de lo que venga por delante, que en el aspecto de la telemática va a ser muy avanzado y van a venir muchas cosas, también tenemos que mirar qué tenemos hacia atrás. Ya hablábamos antes de que tenemos 22 millones de turismos en la calle. Entonces, el instalar un dispositivo de esta índole a esos 22 millones es muy interesante también. Y a nivel del consumidor, nuestra idea también podría venir, digamos, a través de la distribución que tuviera que ver con cualquier tipo de empresa que se dedica a atender al consumidor, como podría ser, digamos, empresas de gran consumo, desde un corte inglés, un media marca, etc. En ese aspecto, digamos, en la parte de la comercialización, nuestra idea básicamente estaría por aquí. Luego, lo que comentabas del taller, en nuestro caso, es el actor principal. Digamos que la idea nuestra es que el taller tenga una serie de vínculos con el usuario que actualmente los puede tener, pero de otra manera totalmente. En este caso, lo que pretendemos es que el servicio que el taller pueda ofrecer a su cliente sea algo más de lo que se está haciendo ahora o mucho más de lo que se está haciendo ahora y que pueda tener esa conectividad en el caso de que el usuario se encuentre, pues bueno, como suele pasar, con un problema y que en ese caso, en la distancia, no sepa qué hacer con ese problema y que pueda, digamos, siempre acercarse a ese taller de confianza de una forma muy fácil. Entendemos, digamos, que si el taller es capaz de aprovechar, digamos, todos los medios tecnológicos que le pondremos en la mano, toda la parte de fidelización que va a poder tener con el cliente va a ser, digamos, bastante importante. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Que estamos ya un poquito sobre el tiempo, pero yo creo que cabe esa última pregunta que siempre decimos. Una rápida para Gerardo. Yo soy Gabriel del Valle, de Línea Directa. Ir a saber si a momento se hayan planteado que la plataforma de recepción, en vez de ser una compañía, o sea, una plataforma de asistencia, fuese una plataforma propia de las compañías de seguros. Sobre todo porque, al final, los que finalmente realizan el pago un poco de las reparaciones y de las indemnizaciones son estas demás compañías. Gracias. Nosotros, cuando desarrollamos el grupo, cuando encara el desarrollo del programa en una nación, busca a quien puede dar mejor ese servicio y se lanzan concursos. Se lanzan concursos abiertos donde las compañías que entienden que pueden y que se comprometen a cumplir unos protocolos de seguridad, de confidencialidad y que tienen los recursos humanos y técnicos puedan responder a ello. Se analiza y se elige a quien mejor pueda realizar ese caso. En lo que es más cercano y que, además, yo viví muy de cerca, que fue el lanzamiento del ICOL en España en el año 2005, quien aportó las mejores garantías de despliegue, desarrollo y servicio y nos lo está demostrando año tras año, pues es IMA. Es decir, y por lo tanto el contrato se está manteniendo. No hay una disparidad o un trato negativo hacia ninguna compañía en la gestión que ellos realizan del ICOL. Es decir, no hay… tenemos relación con todas las compañías de seguros y nunca nos ha llegado ninguna queja o comentario negativo a todo lo contrario respecto a lo que es la prestación del servicio. Hay una imparcialidad por parte del operador. No hay una acción parcial en ese sentido en lo que es la plataforma. Y, de hecho, en otros países ellos han ganado el concurso y en otros han sido especialistas, como es el caso de ARC o de los Automóvilos Club. O incluso, creo recordar, de los últimos que hemos lanzado en Noruega y en Suecia, pues son entidades privadas que están cumpliendo los requisitos que exigimos para que hagan esa labor de plataforma de asistencia. No sé si tú quieres añadir algo más, Octavio. Pero, es decir, hoy es en la manera en que trabajamos. No significa que en 2017, cuando se abra todo el mercado europeo, trabajemos de otra manera. Pero hoy por hoy es lo que nos está funcionando. Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que con la jornada de hoy, si hay algo que se pone en claro, es que estamos ante una nueva puerta. Lo que hay detrás de esa puerta ya se nos hace a todos muy grande. Hay un futuro ahí inmediato, porque ya ha empezado, ha empezado hace tiempo, pero las posibilidades son enormes. Me da a mí la impresión, no sé si por miedo, porque yo soy más técnico que otra cosa, y es que aquí hay lugar para hacer una jornada de aspectos legales del tema de Telematics, porque realmente es complicado. Aunque tengamos muy claro quién es el propietario, resulta que en un coche se montan varios propietarios de los datos, o puede ser que el coche no sea del que se monta. En fin, veo que hay una complicación que al final nos hará, al arrancar la llave, tendremos que firmar una especie como de protocolo de estos de, cuando te metes en cualquier programa de Internet, que firmas 500 páginas legales, das el TIC y dices, venga, pero que arranque el coche, porque si no, esto no nos vamos a mover. Bueno, muchas gracias especialmente a estos señores que tengo aquí, a estas personas que han colaborado, que han dado brillanteza a esta jornada, a la decimotercera. Muchas gracias a vosotros, porque, claro, si no viniera aquí nadie, esto no tendría interés y no tendría continuidad. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a Pedro y a quien representa la Universidad Católica, que siempre contamos, no ya con su apoyo, sino, bueno, con su colaboración, con su amistad, con mucho más, con planes, con ganas de hacer más cosas. En definitiva, lo único que queda es daros las gracias a todos y emplazaros para la siguiente vez, de la cual ya recibiréis, pues, información y temática, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos. Gracias.